Fue un error tan grande alejarme de ti, que al pensarlo me quiero morir Y los puro sentimientos, y sin resentimientos, son, son, son a tres, la contraseña macho Fue un error tan grande alejarme de ti, que al pensarlo me quiero morir Quisiera rescatar lo que por tonto perdí, abrazarte y como loco decir Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle al mundo entero que sin ti me muero y que me quitas el sueño Soy un idiota por no complacerte, pero daría mi vida por volver a tenerte Me he dado cuenta de lo idiota que fui Al separarme de ti, al separarme de tu lado, siendo tan feliz Hoy te lo pido, ven dame una oportunidad De demostrarte que aún te amo y volver a empezar Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Y yo me encargaré de construirle a tu corazón, el paraíso que tú y yo hemos soñado Y le regalaré de construirle a tu corazón, el paraíso que te quiero y que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Te quiero, 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 te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo Oh, no, 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 no...